Hay que ponerle un sueldo a la gente justa, un sueldo que les alcance para que vayan a los supermercados y controlaran a los especuladores. Porque aquí dicen que controlan a los especuladores y por qué no controlan las tiendas CLAS. Y por qué no dicen de quiénes son los dueños de tiendas CLAS. Digan con nombre y apellido quiénes son. Digan si son venezolanos para ver si nos lo van a decir. Yo los invito, yo los reto a que me digan quiénes son tiendas CLAS. Yo los reto a que me digan por qué acabaron con los abastos bicentenarios. No dijeron que había que acabar con CADA, no dijeron que había que acabar con esas cadenas y que había que poner algo al servicio del pueblo. Bueno, y tienen las tiendas CLAS, una cadena nueva. Entonces ahí está la realidad. No sigamos engañando al país. Los venezolanos lo que quieren es comer, pero comer bien. Que la comida sea de verdad. No es que tú vengas y le metas tres paquetes de espagueti, dos paquetes de arroz y con eso vas a comer. Con eso no se come. Sencillamente. Esto se ha convertido en una corrupción. Y fíjense que ni respetan, ni siquiera respetan. A ellos, que dicen ellos que ellos lo defienden, que ellos lo quieren mucho. Ese señor creo que si tuviera Dios de darse cuenta que esto es lo que ha sido un engaño al país. Engañaron a los venezolanos con esto. Y ya está claro, esto es una respuesta de Cuba. Así viven los cubanos. Con una libreta de racionamiento semanalmente. A nosotros nos quieren poner a vivir con una caja de CLAS. Nos oponemos rotundamente a vivir con una caja de CLAS. Queremos vivir con dinero en los bolsillos, ganado, trabajado, sin que nos den limones, sin que nos estén regalando nada, para irnos a comprar nuestra comida, para irnos a disfrutar lo que nosotros queramos como venezolanos que hemos sido durante esta democracia.